La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Y en nuestro tiempo de economía, atención a lo que se avecina, una crisis del zumo de naranja. Javier Ruiz, buenos días. Sí, no está mal así para empezar. Hoy esto es lo que tenemos, una crisis porque el precio del zumo se duplica. En la cadena SER Hoy por Hoy Con Ángeles Barceló 7 y 36 minutos de la mañana, 6 y 36 en Canarias, tiempo de economía en Hoy por Hoy, que esta mañana despierta con el desayuno en jaque. Ya se nos ha atravesado el zumo de naranja, Javi. Vivimos lo que podríamos denominar como una crisis del zumo de naranja. Sí, los precios se disparan porque el precio del concentrado de naranjas acaba de tocar niveles récord en los mercados internacionales. Fruto del clima en Brasil, el primer exportador mundial. Los precios comenzaron a subir en 2022 con los huracanes de Florida, también gran exportador, arruinando cosechas allí. Pero el calentamiento climático parece estar disparando ahora los precios todavía más, hasta el punto de hablar de pánico en los precios. Y de que el concentrado de zumo haya tocado esta madrugada en el mercado de Chicago 4,92 dólares. Ángeles, eso es el doble que hace un año. Normalmente lo que hacen los fabricantes de zumo es tirar de concentrados de años pasados. Tienen reservas, compensas con las subidas de este año. Pero es que llevamos tres años consecutivos de repuntes brutales. Así que lo que tenemos, dicen los analistas, es efectivamente esto, una crisis del zumo de naranja. Están planteándose incluso hacer ahora zumo con mandarinas. Esto ocurre después de que redescubriéramos el zumo tras el COVID, porque la demanda se ha disparado tras el COVID. Así que esta mañana efectivamente despertamos con otro sobresalto más. En el desayuno ahora, después de haberos dado la de, en fin, el café, el chocolate. Claro, pues ahora zumo de naranja. Los efectos de ese cambio climático son claros en cosechas y en la vida diaria, pero la lucha contra este calentamiento no está tan clara, de hecho, Javier, porque la industria del automóvil acaba de vivir un movimiento inesperado. Vuelve a apostar por coches de gasolina y los combustibles fósiles. Sí, es un movimiento que sorprende por todo. Para empezar, ¿por quién lo hace? Porque es una declaración conjunta del primer fabricante de automóviles del planeta, Toyota, pero es que firman también Mazda y Subaru, que han dicho que van a seguir invirtiendo en motores de gasolina y no solo en eléctricos. Una declaración que impacta no solo porque lo hace quien lo hace, sino también porque arrastra a proveedores que estaban preparando ya la transición a lo eléctrico. Se ha dicho así. Diciendo que se quieren hacer los mejores coches posibles y da igual si se usan baterías eléctricas, también hay sitio para motores de combustible, ha dicho Toyota. Así que ahora mismo que tenemos un giro, ¿por qué? Porque las ventas de coches eléctricos se están ralentizando, primero por sus costes y segundo por el lento despliegue de la red de recarga. Así que hoy lo que se dice es volvemos a la gasolina y se ponen plazos además que coinciden con los que Bruselas dice deberían ser el principio del fin de la gasolina. Lo que hoy está diciendo el primer fabricante de vehículos del mundo es un golpe tremendo a la lucha contra el cambio climático, es un golpe tremendo a la electrificación y es una apuesta por una transición ecológica mucho más lenta de lo inicialmente prevista. De hecho, Toyota planea tener motores entre un 10 y un 20% más pequeños, pero que sean de gasolina y que sean combinables con baterías eléctricas. Y una cuestión más, Javier, es técnica, pero yo creo que es muy importante en el sector bancario que podría desbloquear las fusiones entre entidades de diferentes países. Si la Unión Europea va a cerrar un acuerdo sobre cómo liquidar a bancos en apuros, lo adelanta hoy la agencia Bloomberg. Es un acuerdo que efectivamente, quien nos esté escuchando puede decir esto es muy muy técnico, lo es, pero es clave para desbloquear las fusiones transfronterizas. El acuerdo se va a cerrar, dice Bloomberg, tan pronto como el próximo mes. Está pendiente de conversación esta semana entre Macron y Schultz, entre Francia y Alemania. Y lo que se plantea es un nuevo mecanismo de resolución bancaria, cómo liquidar un banco cuando entra en crisis. Que fija, primero, estrictos límites de cuándo hay que cerrar ese banco y que establece un sistema europeo por encima de los fondos de garantía de depósitos nacionales. Y en segundo lugar, lo que fija es un límite al nivel de los bonos que cada banco puede tener de cada país. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta ahora las fusiones transnacionales no se han sustanciado. Entre otros motivos, porque ningún país quería cargar a sus fondos de garantías los problemas que pudiera tener un comprador o un banco extranjero. Esto se intenta solventar ahora, así que efectivamente esto puede sonar técnico, pero es una luz verde, significa una luz verde a fusiones por encima del nivel doméstico, a fusiones transfronterizas, que es lo que tanto se ha estado esperando. Javier, gracias y a ver qué desayunas hoy. Hoy fumo no. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.